Bueno, Shalom Aleix, bienvenidos, Shibur de la Prashat de Semana, tenemos Prashat. Nitzabim Bayelech, dos Prashiot. Esta semana tenemos dos Prashiot. Hay una, la Gemara famosa, que trae, si no me equivoco, masaje, a Budaz Arab, que cuenta sobre Rabí el Azar Ben Durdia. Rabí el Azar Ben Durdia era una persona, Yehudí, que había hecho muchas Averot. Averot, Nostam Averot, Averot, muy Jamurot, hasta que, ahora no vamos a decir los detalles del Masel, lo conocemos, hasta que él sintió que ya no tenía solución, que no tenía arreglo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Fue a buscar ayuda. Entonces fue a los Arimukbaot, a Citaria de la Gemara, le pidió a los montes ayuda. Entonces a los montes le dijeron, en lugar de pedir por vos o por nosotros, después le pidió a los mares y a los montes, etc. Fue pidiendo ayuda de acá para allá, hasta que él se dio cuenta que Enar Abartaluy el Abi, no depende sino de mí. Entonces él, Yashab, se sentó, bajó, lloró fuerte, hasta que murió. En ese momento, Yashab, 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 y Le pidió los montes, le pidió los mares, le pidió a esto, le pidió lo otro, que significa habló con los montes, una vez hablamos de esa foto, esa foto habla un poco de eso. Pero lo que dijimos una vez es que a veces la persona cuando de repente uno ve el resultado de donde él se encuentra, está en un matzab que de repente se da cuenta como que no tiene escapatoria. ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo de esto? Entonces uno suele culpar, entonces qué va a decir, dijo no yo estoy así por la formación que yo tuve, mis papás, mis papás son los culpables, ellos son los culpables de que yo estoy como estoy, si me hubiesen dado otra educación, si me hubiesen dado más cariño, etc. Entonces uno quiere culpar a los padres, y los padres no son los culpables de uno, hasta que vos nos pides de ayuda a nosotros, nosotros tenemos que ayudar por nosotros mismos, etc. Allá de por sí, la psicología muchas veces te demuestran algo muy particular. Dicen vos vas a ver una casa donde tenés dos hermanos, y tenés un hermano que es un chico ejemplar, y tenés otro hermano que es un tiro al aire. ¿Sí? De la misma casa. Y lo vas a preguntar a los dos por qué son así, y todos te van a decir por la casa donde salieron. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a hacer un hombre, dos hermanos, uno tiene Shlombayt excelente, el mejor Shlombayt, se lleva con la esposa mil maravillas. ¿Sí? Un amor total, incondicional. Y vos vas a ser hermano, y con la esposa se lleva de los pelos. Dicen, ¿y por qué? O sea, el que te va a decir que se lleva de los pelos, dice, ¿por qué? Porque él lo vio de los padres, los padres todavía se mataron. ¿Sí? Todavía se mataron. Fue lo que mamó, en su casa vio eso. Vio un hombre que no valora a una mujer, una mujer que no valora a su marido, no hay apreciación, no hay nada. Eso es lo que él se crió, ¿qué querés? Sin mis padres nunca hubo respeto, ¿por qué yo voy a tener respeto por mi mujer? Le vas a preguntar al hermano, y dice, ¿vos por qué te llevaste a estar bien con mi esposa? Porque la práctica de mis padres. ¿Por qué? Cuando yo vi cómo se llevaban, yo dije, a mi casa esto no va a pasar. Mascana, ¿qué quiere decir? La culpa no la tienen los padres. La culpa es cómo vos aplicás eso que viste. Si vos tomás el aprendizaje negativo, vos tomás el aprendizaje positivo. ¿Sí? Si uno ve los padres que no están presentes, padres que no están con sus hijos, que no comparten, no leen los cuadernos, no pasan momentos juntos, etc. Entonces ese chico puede decir, ¿sabés qué? Yo viví eso. Yo con mis hijos soy igual. Otro puede decir todo lo contrario. Si, ¿sabés qué? Yo a mis hijos no lo voy a hacer así. Yo a mis hijos le voy a dedicar tiempo, le voy a dar cariño. Entonces los padres no son los responsables. ¿Quién es responsable? Vos mismo. ¿Cómo vos quieras tomar eso? Entonces este es el primer mensaje que trae ahí de la sede de la vida de Endurdia. Que la vida de Endurdia primero quiso como culpar, ¿sí? ¿Por qué él está en esa situación? Hasta que al final se dio cuenta que no era Bartolomía, la vi. Dijo, no, en realidad no son ellos, no es esto, no es el colegio, no es la educación, no es el misgueret, el marco que me tocó en la vida, sino que es mi decisión personal, lo que yo quiero hacer de mi vida. Borgerán me dio a mí esa libertad y de esa libertad yo tengo que tomar un camino, elegir un camino. Pero más que eso, la llegada es que… Esta es la pregunta que yo siempre tuve y todavía no tengo la respuesta total. ¿Por qué se murió? ¿Por qué se murió el hombre? Sí. O sea, no era un hombre enfermo, era un hombre sano. Era un hombre sano que es más, fue, viajó especialmente para hacer una averá, evidentemente tenía vigor, tenía fuerza, tenía todo. Y cuando él se dio cuenta que de repente le dijeron, no vas a qué, bueno tenés te yugá, el hombre se puso a llorar y se murió. ¿De qué se murió el hombre? Nunca me puso a pensar de qué se murió, regrese de Endurdia. ¿Por qué se tenía que haber muerto este hombre? Entonces, hoy escuché a un señor que dijo que él se murió de no poder despegarse de su averá. ¿Qué quiere decir? A veces una persona siente tanta culpa y dice, ¿y cómo puedo salir de esto? ¿Cómo me puedo desprender de esto? Y no le encuentra la salida. Diciendo, esto es imposible. Esto no tiene reglas. Yo de esto no me puedo desprender nunca más. La única forma es, si yo no me puedo desprender de la averá, entonces prefiero morirme. ¿Sí? No es un suicidio, pero es una depresión tan fuerte y es una culpa tan grande que él no puede salir adelante. Y ese es el taúd. ¿Por qué es el taúd? Porque Allem no quiere que vos te mueras. Allem quiere que vos intentes desprenderte de tu averá. Trata de despegarte. Vos no sos la averá. ¿Hiciste una averá? Sí. ¿Hiciste dos averotsis? ¿Hiciste diez averotsis? ¿Hiciste mil averotsis? ¿Vos sos averá? No, yo no soy la averá. Yo no soy el averá. Yo no soy el averá. Yo soy hijo de Allem. ¿Sí? He cometido errores, sí. Tengo cosas para reparar, sí. Pero yo no soy la averá. No me identifica eso. Yo soy otra cosa. Esto es lo que él no pudo avisar. Y esto nos pasa a todos. ¿Por qué lo digo esto? Porque nos pasa a todos. El que nos sentimos tan apegados a las cosas malas que hacemos, que no vemos la salida. No vemos por dónde salir. Entonces, hay un... La Marama Sajetirubin. Esto se escucha de nuevo. Para mí es un Hidush. La Marama Sajetirubin dice que si... El Dafkuf. Dice que si no estaría la Torah, aprenderíamos derejerez del Tarnegol. ¿Sí? ¿Qué es derejerez del Tarnegol? El Tarnegol quiere seducir al gallo o a la gallina. Entonces le hace promesas. Le promete que le va a comprar una ropa de seda, que le va a vestir y que no sé cuánto. Esto y lo otro. Hay mucho perullín de esto. Mucho perullín. Varias veces hablamos de esto. Pero vamos a ir más a lo que es el grano. Entonces, ¿qué le promete? Le promete que lo va a vestir y todo. Pero vos tenés como vestir a la gallina. Vos vas a comprar ropa, tenés plata, tenés lo que comprar, tenés lo que regalarle. ¿Qué estás prometiendo cosas? No vas a cumplir. No vas a cumplir. Y después, en más, en realidad después, cuando no lo cumple, porque él dice, si no lo cumple, entonces que se le caiga el carbólet, que se le caiga la cresta. ¿Sí? Por no cumplir la promesa. ¿Qué es esa promesa? Dice B.M.T.M., el gallo, ¿sí? Él no tiene como conseguir la promesa esa. Pero la verdad de la verdad de la verdad es que él quisiera hacerlo. Él quiere hacerlo. A él le gustaría darle a la gallina eso que le está prometiendo. Pero por ahí no puede. Pero él quiere. Es ratzón. Entonces dice, vos querés aprender del ejército, ¿sí? Construirlo desde la voluntad. Vos tenés voluntad de ser mejor, ya vale. Aprendamos del ejército. Dice B.M.T.M., ¿sabes qué? Cuando se no tenía la Torah, aprende del ejército interno. De que a Filu, que él cree que no tiene posibilidades, de todos modos, tiene un ratzón. Un ratzón sincero. De leit hayer. De comprometerse y de tratar de intentarlo. Esto es lo que B.M.T.M. está esperando de nosotros. ¿Sí? El compromiso. Compromiso. Dicimos, yo no puedo cambiar. Vos decís, ¿y cómo va a ser el año que viene? Es muy difícil que sea diferente. Nosotros, por ahí, ¿vos realmente creés que sea diferente o no creés que sea diferente? Sí quiero que sea diferente, pero a veces me siento atado. Esto es todo el shiur, de sentirse atados en los vicios, en los hábitos, en las costumbres, en los gustos. Bueno, pero a vos, por lo menos, ¿te gustaría que sea diferente? ¿Te gustaría que sea diferente? Si a vos te gustaría que sea diferente, por ahí empieza. Porque si vos no tenés ni el interés, ¿sí? Entonces, Ulay no tenés por dónde empezar. Entonces, ¿cómo uno tiene que hacer? La persona tiene que saber que es como, de repente, una nueva página. Y yo siempre les traigo este ejemplo. El ejemplo del chico que va al colegio. Y siempre nos pasaba que uno tenía el cuaderno, ¿no? Y escribía en el cuaderno. Siempre, el lado A del cuaderno, ¿sí? Hablando en castellano o en hibrí, ¿no? Cada uno, depende si se abre de la derecha o de la izquierda, cuando vos escribías del lado donde estaba en blanco, siempre la escritura salía más clara, salía el trazo más fino. Cuando vos dabas vuelta y escribías de la segunda parte, que es de donde estaba la parte más escrita, que había fotocopias y todo, ahí salía la escritura más fulera. Cuando empezabas un cuaderno nuevo, empezabas un cuaderno nuevo, estaba buenísimo porque uno de todos se cuidaba de tener el buen trazo y trataba de subrayar. Después, bueno, ya iba, me diga ya. Esto que dice, ene aye me lo queja, ¿sí? Va, mereshit ahayana anaharichana. Empieza mereshit ahayana. Porque este va a ser el año, este va a ser el año, este año, la voy a romper toda, la voy a descocer toda. Y después, adaharichana. Fue un año más. Si no fue el año, fue un año. Pero empezar, empezar bien. Dice, ¿qué pasaría? Uno dice, pero ¿cómo hago yo? Yo, en mi familia, ya mi esposa ya me conoce, mis hijos ya me conocen, en el trabajo ya me conocen, mis parientes ya me conocen, en el clín ya me conocen. ¿Cómo yo puedo cambiar? Me dice, mirá, ¿qué pasaría si a vos te daría la oportunidad, de ahora, de mudarte del lugar? Y te vas a un lugar nuevo, vas a entrar a una yhuda, a un nuevo barrio, ¿sí? Vas a conocer a toda la gente en Cuba. Esa gente no te conoce a vos. No sabe quién fuiste, no sabe de dónde saliste, no sabe absolutamente nada. Entonces, ¿cómo te gustaría que a vos te vean? ¿Qué imagen te gustaría dar? Entonces, seguramente, ¿qué? Tratarías de decir, bueno, yo estoy haciendo buena letra, ¿por qué? Porque no quiero que conozcan mis miserias. Quiero que conozcan la parte buena. Entonces, este hombre va a tratar de ser un servillero con los demás. ¿Por qué? Y no lo conoce. Ahora, cuando a vos ya te conocen, es muy difícil cambiar. Porque dice, ¿qué le voy a decir a mi mamá? Le voy a decir a mi señora, ¿quién soy yo? Si, yo soy otra cosa. No sos otra cosa. Yo ya te conozco. Vos sos el que te conozco hace 20, 30 años, 40 años, 50 años, te conozco. Ahora vas a mirar en grupo, mirá a mí quién sos. Ahora vas a hacer buena letra, muy cuidado. Y a todos jartas. Cuando empieza un año, la persona puede empezar una nueva vida. Dice, ¿cuál es la realidad? Dice que cuando, por ejemplo, una persona que no vio a otro durante un año, que me dejaría metido. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque yo no sé lo que pudo haber pasado en mi lugar. Esta persona se tenía que haber muerto. Y es como que volvió a nacer. Entonces, existe la posibilidad de arrancar una nueva página. Que uno digo, ¿sabes qué? Hasta acá llegué. Este fin de año, ahora empezamos un año nuevo. Y este año nuevo, ¿cómo va a ser? Con It Haibuyot, con compromisos. Con intentarlo. ¿Sí? Pero tiene que ser, por lo menos, que quieras. Porque si vos ni siquiera querés, entonces no vas a llegar a ninguna parte. Había un Sipur. Un Sipur muy antiguo. Que pasó en la época de no dar viuda. Había una mujer. Que ellos trabajaban. Tenían una tienda. Y tenían que ir a comprar mercadería. Y tenían que comprar cosas. Entonces, se iban a la feria. En esa época se hacían ferias muy importantes. ¿Sí? Que venían de todos lados. De Europa. Y venían todos a comprar ahí. Entonces, vos sabías que la feria duraba una semana, diez días, etc. Venían gente de todo el mundo. Y venían a comprar mercadería. Sabían que había oportunidades. Habían mercaderes de todo el mundo. Habían clientes de todo el mundo. Venían a comprar. Lo que era. Y de eso, si salía bien, vamos ayer. Podían vivir el año siguiente o hasta la próxima feria, etc. Esta mujer. ¿Sí? El marido la mandó con la plata para que vayas a comprar mercadería. El marido se quedó atendiendo el negocio. La mujer fue. La mujer viajó. Llevó toda la plata. Llevaba bastante plata. ¿Por qué? Porque tenía plata para comprar mercadería para los próximos meses. No sé si era mucho dinero. Bueno, la mujer va. Se hospeda a un hotel, etc. Acá, allá. Esto, lo otro. De repente, cuando sale el primer día de la feria para ir a comprar. Perdió la plata. Desaparizó la plata. Se va a picar. En el bolso que ella tenía el dinero. Esto, lo otro. Una va. No está la plata desesperada. Buscando por todos lados. Busca la plata. Busca. Busca por todos lados. No está la plata. Allí está. ¿Qué va a pasar? Y allí. Vine con todo. Esto es la parnaza nuestra de los próximos meses. Si ella pierde el dinero. ¿Sí? ¿Qué va a hacer de ella? Desesperada. Pidiendo. Preguntando por la calle. Preguntando por todo el mundo. Pusieron carteles por todos lados. ¿Sí? Y todo de repente. Le golpea la puerta de la habitación. Aparece un hombre. Un Yehudi. Que dice. Señor. ¿Usted se le perdió plata? Sí. Dijo. Bueno. Yo le vengo a decir que la plata la encontré yo. ¿Sí? ¿Sí? Uy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Porque la plata es algo que se considera que no tiene simaní. Y como no tiene simaní. Entonces. Hay Yehudi. Por cuanto que hay Yehudi. Esto me pertenece a mí. Yo hasta le vengo a decir nada. Para que no siga buscando. O sea. La plata la encontré yo. La plata mía. ¿Sí? Y yo. Por la alajá. La alajá marca. Que esta plata me corresponde. Así que. Alaizada. Como quien dice. La mujer. Que se espera. Dice. No. Pero por favor no se vayan. Esta plata es cómodo. Yo la necesito. Ya para alcanzar y mi familia. Está todo muy bien. Yo la entiendo. Entiéndame a mí. Yo encontré plata. La plata me corresponde. La alajá lo contempla. Es mío. Significa que borregaba balanza pegado de mí. Yo también necesito plata. Y esta plata me viene muy bien. Que sí. Que no. No empezaba discusiones. Entonces. Siempre en la feria. Cuando se hacían la feria. Ponían un bendín. Siempre había un bendín. ¿Sí? De gran tarrapani. ¿Por qué? Porque había gente de diferentes lugares del mundo. Entonces. Si había algún litigio de dinero. Necesitaban. Psaquim en el momento. Entonces. Fueron del Nodabi Buda. Estaba el Nodabi Buda ahí. Le preguntaban a la alajá. Dijeron. Mira. La alajá pasó así. Pasó así. La mujer. Se le perdió la plata. El hombre la encontró. El hombre la encontró. De que la alajá dice. Que esta plata. Se considera que no tiene simanín. Y. Ahí. Y. La plata le corresponde a él. Ella dice. Que por favor. Que se lo devuelan. Entonces. El rabdan. Si. Juzgó el caso. Dijo. Alajá. El hombre. Hayab de lejzir. El dinero. La bujá. Entonces. Le dijo. El hombre. Dijo. Poyut. Le dijo. No la víbula. Porque. En realidad. De la plata. No es de ella. La plata. Quién le pertenece. A su marido. Si. Porque. El dinero de la mujer. En realidad. El marido. Ni sabe. Todavía. Que la esposa. Perdió la plata. Él está. En su casa. Está en el negocio. Entonces. Acá no hay. Ni siquiera. Hubo. Entonces. Ese dinero. Todavía. No te lo puedes adjudicar. Porque. Llegó a tu mano. Antes de. Así contestó. En realidad. Dice. Esto es lo que pasa con nosotros. Nosotros. Muchas veces. Nosotros. Hacemos. Yus. En nuestro. Mazat. Esto no tiene arreglo. Yo soy así. Yo soy así. Soy cascarrabia. Soy testarudo. Soy un tipo difícil. Una persona que no. 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 recherche relativamente. vain. No. 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 trabajarlo. Hoy justo hablaba con Eliyahu y me dijo, dijo, ¿por qué comemos tanto el miel de la miel? ¿Por qué miel? Se come Rosh Hashanah, Ashkenazim, nosotros se faradim, la verdad, con azúcar, ¿sí? Miel no. Si se le hacen preguntar, dice, miel no. Pero Ashkenazim sí come miel y los que comen azúcar también, lo comen hasta sinfatora, ¿sí? Hasta más, antes que termine el hal. ¿Cuál es la línea de la miel? Y si la miel, ¿quién la hace? La hace la abeja. Para la abeja, ¿sí? Si te pica, te hace harose, como dice el dicho, lo meduyej, lo meduyej, ni tu miel, ni tu veneno, ¿sí? No tiene veneno, la abeja pica y duele. Justamente de aquello que pica, de esto que hace doler, es donde se saca la miel más dulce, ¿sí? De los quichilonot, de los tropiezos, de la dificultad, es donde la persona puede sacar su mejor versión. Entonces viene la persona y te dice, ¿sabes qué? Vamos a empezar un año nuevo, vas a tener tropiezos, vas a tener todo, está todo bien, pero ahí vas a sacar la mejor bebida, ¿sí? La mejor miel, ¿de dónde vas a salir? Justamente de eso, de la dificultad. ¿Qué tenés que hacer? Intentarlo, luchar por algo, tratar de ser mejor. ¿Se puede? Se puede. Y así Boreola te lo dio, si Boreola te lo presentó, es porque vos de esto sí podés sacar algo. ¡Ah! Es ahora muy difícil. Sí, pero Boreola te podés comprometer, ¿podés intentar ser la mejor persona? Para Boreola eso vale. Ese Itjaibut, ese compromiso, si bien muchas veces nosotros nos comprometemos y no lo logramos, Boreola sí compra esto. Hay un pasuque del Nabi que trae, lo dice, Yohan, el soborno del pecho de los Rashaim, Boreola toma. Significa, cuando viene un Rasha y quiere darle a Boreola, le quiere dar soborno a Boreola, Boreola toma. ¿Cuál es el soborno? La promesa. Lo que él se compromete, dice, yo quiero cambiar. Dice, la gente, ¿te cree o no te cree? La gente no te cree, ¿sí? Dice, Boreola te cree. Una vez dijimos, vamos a una puta persona que se levanta, siempre tarde, siempre tarde, siempre tarde, nunca viene. Dice, ay, quédate tranquilo, la semana que viene, es el ayer, el domingo, ahí voy a estar. Sí, este pozo, bueno, hula y capia, espera el domingo, no viene. Lunes, lo llama, no viniste, lunes voy a ir, bueno, lunes no viene, el martes, no viene. Cuando el miércoles le va a decir, ¿sabes qué voy a ir? ¿Qué hacemos nosotros? Cuando reímos, este promete, no cumple nada. Boreola, Boreola nos cree. Ah, pero ya hace diez años viene prometiendo y no cumple. Ula y mañana va a venir. Y viene Boreola y te espera. Boreola no espera. Dice el Pazuk, Boreola toma Boreola a la fila de un raya. O sea, ¿se comprometió Mitjayeb como el gallo que promete algo que ahora parecería que no puede cumplir? Mi teatro dice, ¿sabes qué? De Dejer es el Omdim, me atarda igual. ¿Por qué promete algo? Ah, no lo puede cumplir, no importa. Mitjayeb. ¿Qué es el Mitjayeb? ¿Qué es esa promesa? Esa promesa de realidad es lo que uno tiene adentro, lo que uno siente verdaderamente que le gustaría que sea. Nada más que le cuesta, no lo logra. Pero él lo quiere. Y él quiere intentarlo, y quiere lograrlo, y quiere ir hasta allá. Muchas veces no lo puede lograr. Pero ahí es donde la persona tiene que tratar de ir, el lugar donde la persona tiene que hacerlo. Yo me encontré un Sipur, se cambió una vez, dos Yehudí. Había uno que se llamaba Pinjas, y otro se llamaba Shlomo. Se llamaban bien, pero este Pinjas no sabía mucho de la vida de este Shlomo. Él invitaba a la casa, a veces venía y hablaba, comía en la casa de él. Aparentemente un tipo que no sé si estaba solo. Y una vez en una mesa de Shabbat estaban juntos, y se pusieron a hablar de acá a allá, en una sobremesa. Entonces el profesor pregunta por esto, por esto no, que no está de viaje, viene por trabajo. Que la esposa de esposo, que la esposa está allá. Y en un momento se puede llorar. Este lloramos y se puede llorar. Y dice, pero ¿por qué lloras? Dijo, no, lloro por mi hijo. Tu hijo, a partir de mis hijos, yo sí tengo un hijo único. Un hijo único. Dijo, ¿y por qué lloras? Dijo, porque mi hijo se fue de casa. Para mí nada. Se fue de ahí, para mí nada. Se fue del camino. Y yo me peleé con él mucho. Entonces, lo eché de mi casa. Dijo, uy, y entonces, dijo, no, se fue de mi casa. Y vos no sabés nada de él. No, sí sé de él. Y qué es lo que sabés de él. Dijo, yo sé que después de un tiempo, después de que yo me peleé con él y todo. Él cayó en una yeshiva. Y una yeshiva empezó a estudiar. Y Baruch Hashem, aparentemente, está en el derech. Está en el camino. Y Baruch Hashem, tipo, hazar mi chubá. Dijo, y Baruch Hashem, ¿por qué lloras? Dijo, yo lloro porque él no me quiere ver. No me quiere ver. Él hizo teshuá Baruch Hashem, pero él no me quiere ver a mí. No me quiere ver más. Dijo, ¿y dónde estudiar? Dijo, ¿dónde ha estudiado en tal lugar? Dijo, bueno, déjame ver si yo puedo hacer algo. Entonces, así fue. Fue a la yeshiva. Entró, preguntó a la yeshiva. Dijo, mira, ¿cuándo es esa? Está el muchacho, está acá. Dijo, sí, este es el mejor de la yeshiva. El mejor de todo. Dijo, ¿dónde se me puede presentar? Sí, está edificante. El chico estudiando. Mamá, yo escribía, anotaba. Se sentó a la corda. Dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vos sos planito de tal sign? Ah, mira qué bien. ¿Qué haces esto? Se pusieron a hablar del dismudo. El tipo sabía, sabía mucho. Dijo, mira, ¿y quién es tu papá? No le contestaba. Dijo, pero ¿qué es? Cuéntame, ¿quién es tu papá? No le quería decir. Dijo, escúchame, ¿no tenés papá? Sí. Dijo, ¿tu papá puede ser que sea furioso de tal? Dijo, sí. Dijo, ¿y qué relación tenés con él? No, no quiero hablar de mi papá. Dijo, pero ¿por qué tanto? Dijo, mira, vos sabés, yo a tu papá lo conozco, tu papá sufre mucho. Dijo, mira, yo no puedo volver. Dijo, ¿por qué no puedo volver? Dijo, porque mi papá es un hombre de mucho dinero, mucha plata. Hizo mucha plata. Cuando yo me pedí con él, él me echó de casa. Él me dijo, dijo, el día que vos quieras volver, la única forma que vos vuelvas a esta casa es que me pagues todo lo que consumiste desde que naciste hasta el día de hoy. Dijo, y nosotros, es mucha plata. Yo no lo puedo pagar, ¿sí? Yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Yo soy un mejor yjivá. El Koshi que a veces hago alguna changuita como uno de los libros de la yjivá para que me den unos mangos para con eso poder pagar la estadía en la yjivá, la penimía, comprarme alguna golosina. ¿Cómo voy a pagar? Es imposible. Le dijo, mirá, vos quedas en la yjivá, ¿sí? Por eso, anime a saber. Esto yo lo arreglo. Vos quedé tranquilo y vos volvá a tu casa. Habló, volvió. Cuando llegó a la casa, golpeó la puerta. Y de repente el padre lo ve, lo recibe. Y dijo, Marukayem, bienvenido a casa. Esto, lo otro. Y nada, te estábamos esperando. Preparamos una habitación especial para este para vos. Le preparó la cámara. Le preguntaron todo. Vení, ¿qué querés comer? Preparamos milanesa. Milanesa con papas fritas. Digo, hola, chocho. Marukayem, ¿todo bien? Papá, papá. Marukayem regresó a la casa. El padre lo recibió. Todo. Bárbaro. Bueno, Marukayem comió, sedó, se bañó. Mi amor fue a la cama a dormir. Antes de dormir el padre se acerca a la habitación. Le dice, ¿qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Comiste bien? Sí. Agua, fui comí muy rico. ¿Y la cama te gustó? La habitación, tus cosas. Sí, sí. Barukayem. ¿Vos te acuerdas que cuando yo te eché, te dije algo a vos, no? Le digo, sí. ¿Y qué te dije? Bueno, que si ibas a pagar todo lo que... Le digo, bueno. Entonces, ¿cómo está cargando? Le dijo, este me vino, me dijo, acá yo volví porque no me vas a cobrar más nada. Y ahora... Le dijo, no, pero deudas deuda. Le digo, pero avísame, te devuelvo la mina de esa. ¿Cómo hago? Ahora no puedo. Pero no, no. Yo no te dije que me lo pagués ahora. ¿Cuánto plasta es? 10 millones de dólares, por ejemplo. Un millón de dólares. ¿Cómo se sube un plan de pago? De acá a un millón de años. Todos los años o todos los meses un dólar. Pero escuchame, papá. No voy a tener a pagar nunca. No importa. Acá hay un high goods. Hazlo. Vamos a ver si. Vos podés pagar todos los meses un dólar. Sí, todos los meses un dólar. Sí, no hay problema. Listo, ya está de arreglo. No, no. Hacemos un shhtar. Procuré a irme a morar antes. Ni por si te morís antes. A mí me va a estar. Yo te lo dejo pasar. Digo, este es el más, eh. Dijo, ¿cuál es el millón? A ver, nosotros le debemos a borrer a volar. Y que eso es nosotros. Dijo, voy a volver a borrer a volar. Yo le tengo que pagar todo lo que arruiné. No terminé de pagar nunca. Entonces Borré me dice, no, no. Ya está. Ya me lo quejas. Vas a venir. Vas a volver. Danica. Ve el otro. Te voy a recibir. Y de repente nosotros volvemos. Y dice Borré me dice, pero escúchame. Eh. Acá hay una deuda. Eh. ¿Para qué volví entonces? Dijo, no, no. Vamos a un plan de pago. ¿Cuánto podés devolver? ¿Cuánto podés arreglar? ¿Esto podés arreglar? Listo. Ya está. Empezamos. A aprobar y no voy a terminar a pagar nunca. Eso no es problema tuyo. Yo lo que quiero es el Hidraibut. Quiero que vos te comprometas y que vos lo intentes. Después cómo se va a pagar, veremos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es regresar a la casa de papá. ¿Sí? Volver a la casa. Volver a estar con él. Y después dice, ayer no quiere. Va a dar el plan de pago. Va a hacer algo que sabe que es posible que nosotros lo podamos hacer. Si no, no lo va a comprometer. Esto es todo el Iesod de lo que se llama Ibn Arahim. Lo que se llama Ibn Arahim. Lo que se llama Ibn Arahim. Querer, regresar. Ibn Arahim. Comprometerse. ¿Sí? El compromiso es tu esencia. Es tu esencia. El pecado no es tu esencia. El pecado no sos vos. Es algo que adquiriste. Vos sos el Ibn Arahim. Vos sos lo que prometes. Lo que querés. Lo que vos realmente querés. Y en el fondo tuyo, ¿qué quieres? Y Udi. Se va a acercarse a Borja Balam. Entonces, la persona va a ir, va a pasar la tefilá, va a decir, Borja Balam. Yo quiero. Yo quiero ser mejor. Entonces, voy a empezar una nueva página, empezar una nueva, anotar y tratar de ser una mejor persona. Cuando una persona se compromete así, va a decir, Borja Balam. Y va a decir que los planes que va a hacer para que nosotros le paguemos, son planes posibles. Y ayer después si se paga, veremos cómo. Ayer no sabe cómo lo hace. Esto y eso, esto es lo que tenemos que tratar de hacer. Una nueva página. Borja Balam. Amén. 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 Amén.